Nos encontramos en el Parlamento Europeo donde se está desarrollando precisamente esta semana la gran asamblea de Eurolat. Eurolat significa esa gran reunión que se hace de parlamentarios de Europa y de Latinoamérica. Y acá precisamente nos encontramos en esa sala de prensa donde pues están todos los periodistas, estamos en la planta 3 del Parlamento de Europa y en este lugar es donde digamos que se reúnen todos los parlamentarios que vienen de todo el mundo para tocar los temas que son relevantes para América Latina pero también para Europa. Por supuesto que el tema del conflicto de Ucrania es un tema bastante relevante, bastante relevante porque de alguna manera es un tema que es neurálgico y que acá en el Parlamento Europeo se aborda permanentemente. Y bueno, acá estamos en una zona donde pues todos los periodistas hacen el debido cubrimiento y el despliegue de toda la información, de todas las noticias para todo el mundo. Y quiero decirles que precisamente en Bélgica donde nos encontramos haciéndole cubrimiento y seguimiento a esta cumbre de Unión Europea CELAC que empezó hoy y que concluye mañana 17, 18 de julio y por supuesto que es una cumbre relevante porque el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llegado acá al territorio europeo, a Bélgica, precisamente para defender su postura en materia de medio ambiente y de la paz que son las dos banderas internacionales del liderazgo internacional del presidente Gustavo Petro que pues nuevamente está acá en Europa y continúa ganando cada vez más terreno en ese liderazgo geopolítico internacional. Pero no solamente llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también llegaron otras figuras como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien actualmente preside Mercosur, que es uno de los temas fundamentales de los que se va a hablar precisamente en esta cumbre. También está con nosotros en medio de todo este análisis la visión y la postura de quienes están adentro, quienes están participando desde distintas plataformas, buscando negocios internacionales, que es otro de los propósitos de la cumbre de la Unión Europea y de la CELAC. Quiero contarles que por ello también hablamos con algunos de los asistentes a esta cumbre, como el caso de Verónica Sosa, quien es la presidenta cofundadora de la Sociedad de Hispanas Emprendedoras. Pero quiero ir más allá y quiero hablar un poco también de las demandas globales, las demandas locales de las que América Latina ha buscado a través de este espacio que estaba bloqueado desde hace ocho años, ocho años sin tener una cumbre de la CELAC, un diálogo entre bloques, que aún la Unión Europea no considera que este sea un bloque, que la CELAC no es un bloque, pues ese es el gran desafío del presidente Gustavo Petro cuando asuma en el 2025 la presidencia de la CELAC, ya que está por su lado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa precisamente en ese gran bloque que es la CELAC, en ese bloque importante que es Mercosur, y cómo la unidad de integración latinoamericana puede favorecer realmente el desarrollo social, la paz y el poder cubrir todas las demandas locales que hoy tienen los países latinoamericanos. La Unión Europea discrepa de algunos países de América Latina frente a la posición que han asumido en la guerra de Ucrania, pero también es importante tener en cuenta que ese no fue el tema más importante, por lo menos en esta primera jornada, en donde se habló de los 10 mil millones de euros que van para Latinoamérica en los próximos años, que se van a poner en Latinoamérica por parte de la Unión Europea, y cuál sería el resultado que daría esta amplia inversión que llegaría al continente latinoamericano. Contarle a todos los televidentes del Tercer Canal que hemos estado haciendo este seguimiento paso a paso en el detalle de esta gran cumbre de CELAC a EACA en la Unión Europea, y algo importante que llama la atención también es el fin del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que es un acuerdo y es un tratado que se firmó desde el año 2000. Vamos a ver bajo qué condiciones se va a hacer esta negociación. Pues es muy importante que la Unión Europea mantenga una línea diferente a la que marca Estados Unidos frente a América Latina para que le dé mayor relevancia y la visión eurocentrista pase a un segundo plano y le dé mayor fortaleza en el desarrollo social, económico y político, y también cultural, por supuesto, que hace parte de los temas fundamentales que se abordan en el desarrollo de esta cumbre de la CELAC y de la Unión Europea. Importante, Colombia está postulada a presidir la CELAC y sería entonces en Colombia la próxima cumbre de la CELAC en el año 2025. La presidencia de MERCOSUR de Luis Ignacio Lula da Silva ha manifestado también su preocupación por el tema medioambiental, por la transición energética, pero antes que nada por destrabar esa negociación con la Unión Europea que inició desde el año 1999 y que aún hoy en el 2023 no llega a, digamos, un feliz término. MERCOSUR, donde está Paraguay, donde está Argentina, también está acá el presidente de Argentina, quien ha manifestado, Fernández ha manifestado, su interés en que esta negociación de MERCOSUR salga adelante. La delegación de Colombia, una delegación de lujo, por supuesto que condonar la deuda externa por acciones climáticas de los países de mayores emisiones, los que más contaminan el planeta, donde se encuentra el bloque de la Unión Europea, Estados Unidos y China, esto es fundamental y es una propuesta que le sigue dando liderazgo internacional a Gustavo Petro en este escenario. Hay que decirlo, el presidente Gustavo Petro está ganando liderazgo internacional. Liderazgo no solamente en todas las naciones de América Latina, sino también un liderazgo importante y una alta credibilidad acá, en territorio europeo. Más de 70 países han participado de esta, la cumbre de la CELAC. Y bueno, este es un informe para todos ustedes, los televidentes del Tercer Canal, siempre conectados con todo el análisis geopolítico internacional y por supuesto conectados con todas las noticias acá, desde el este de Europa, acá desde Bélgica, donde les estamos contando que mañana estaremos haciéndole seguimiento, vamos a ver cuáles son las, digamos, las conclusiones de esta cumbre que inició hoy y que ya ha generado gran impacto. Los medios de Europa hablan del presidente Gustavo Petro, hablan de su liderazgo, hablan de condonar la deuda externa por acciones climáticas y hablan de la paz total, que es la bandera del presidente Petro y que busca también apoyo y financiación de recursos de Europa para precisamente desarrollar proyectos sociales que permitan que las personas que están incorporados en grupos que han generado violencia en el país puedan tener un bienestar social, puedan integrarse, puedan estudiar y puedan tener una vida en paz y así contribuirle también de una u otra manera al país. Pues bueno, es la cumbre Unión Europea CELAC que se está desarrollando acá en territorio europeo y estamos haciendo precisamente ese cubrimiento especial para el Tercer Canal. Hace falta que la Unión Europea tenga una visión más social hacia América Latina. Hay algunos bloques de ultraderecha que no dejan que eso avance, así como hay otros líderes políticos de Europa muy interesados en que eso funcione, en que eso se haga y esos líderes de Europa que están interesados en la paz, que están interesados en el medio ambiente, que están interesados en la solidaridad internacional, pues son los líderes que apoyan y respaldan hoy al presidente Gustavo Petro. Pues bueno, este es el informe para el Tercer Canal acá desde Bélgica y seguimos haciendo este cubrimiento especial para todos ustedes los televidentes del Tercer Canal con estas impresiones y con estas imágenes de la cumbre Unión Europea CELAC. Dejo este informe que presentamos hoy y seguimos haciéndole seguimiento a los resultados de esta gira del presidente Gustavo Petro ahora en Bélgica y ojo, para quienes critican la viajadera del presidente decirles que un estadista tiene que buscar acá, en este lado del mundo, en Europa, buscar el apoyo, buscar también la cooperación internacional necesaria para poder afrontar los problemas del país que no hemos podido solucionar solo entre colombianos. Hay que abrir a Colombia al mundo. excelente liderazgo internacional del presidente Gustavo Petro en esta cumbre y pues acá los dejo con algunas imágenes de esta, la cumbre CELAC 2023 desde Bruselas, Bélgica, Parlamento Europeo, cubrimiento especial para el Tercer Canal. Soy Daniel Mejía Lozano y este fue un informe especial para el Tercer Canal con la producción de nuestro equipo de Alvita Neira, Geopold y todo el equipo de apoyo acá desde Bruselas. Para todos ustedes, con la información veraz, con la información objetiva, análisis geopolítico internacional de esta, la visita del presidente Gustavo Petro a la cumbre de la CELAC en la Unión Europea, acá, desde el Parlamento Europeo. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A Otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia.